Los informes de la Comic Con Colombia llegan gracias a... Hola a todos, continuamos en la Comic Con Colombia desde Bogotá en su primera versión de esta Comic Con, tercera hecha en nuestro país, me encuentro con Andrés Quirola y con Jorge Lord, ellos son los creadores, la mente espectacular que ha logrado la réplica del Batimóvil que se encuentra en nuestra espalda y que es el que estuvo en la última película de Justin Leak, ¿se inspiran en qué ustedes para lograr esto? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno primero lo que nos motiva es parte de nuestra infancia traerla a la realidad y a la vez poder compartirla con todas las personas que vengan a los eventos, que sientan esa nostalgia de poder tener algo de la película y poder tocarlo, poder interactuar con lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes haciendo y logrando esta réplica? Este vehículo se construyó en seis meses, desde el diseño, construcción de las partes mecánicas y la carrocería. ¿Ustedes caracterizados con los de la película? Deja ver que a ustedes les encanta el tema. Sí, somos muy aficionados, pequeños de los cómics y de Batman sobre todo, entonces coincide que construyamos este tipo de cosas. ¿Han logrado otras réplicas de otros vehículos? Al momento tenemos ya aproximadamente unas seis réplicas, tenemos al DeLorean de Volver al Futuro, a Kit del Auto Fantástico, tenemos una Bat Pot, estamos trabajando en el Batimóvil de Batman Returns, que es el clásico, el de los 80, y también estamos trabajando en un Tumblr, que es de la película de Batman también, de la saga de Christopher Nolan, entonces ya tenemos algunos proyectos. Entonces yo sí con los consentidos de la Comic Con de Latinoamérica, con este tipo de réplicas, me imagino. Perdón, que no lo escuché bien por la parte. Me imagino que sí con los consentidos de las Comic Con de Latinoamérica. Claro, sí, sí, más que nada porque a la gente le encanta, lo que la gente pide, entonces la organización lo trae para que ellos se puedan tomar la foto. Y una vez más queda demostrado que cuando se trabaja con tanta pasión, con tan doble y con tanto fanatismo, se logran grandes cosas. Así es, el trabajo de nuestro equipo ha sido arduo estos meses y ellos están muy satisfechos con los resultados. ¿Cuántas personas trabajan ahí? Tenemos de planta ocho trabajadores y contratados por eventuales unos cinco o seis más. Jorge, Andrés, vienen de Ecuador para mostrar en Colombia esta fantástica obra que logran, con imitación de algunos vehículos de otras películas y series, que la verdad tiene varios fanáticos haciendo filas por horas en esta Comic Con en Bogotá. Bienvenidos siempre, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Saludos a Barranca Bermeja, chicos. Saluden, chao. Los informes de la Comic Con Colombia llegan gracias a...